Pero yo traigo el pasote para los fracques Y con esa hierba, se coge usted Si yo traigo el de tu pelo para el que no sé Y con esa hierba, se coge usted Pero yo traigo hierba santa para la ganta Y con esa hierba, se coge usted Pero yo traigo la rucuda para la ganta Y con esa hierba, se coge usted Pero yo traigo el de tu pelo para el que no sé Y con esa hierba, se coge usted Y con esa hierba, se coge usted Y con esa hierba, se coge usted Pero yo traigo el de tu pelo para el que no sé Y con esa hierba, se coge usted Y con esa hierba, se coge usted Y con esa hierba, se coge usted Pero yo traigo el de tu pelo para el que no sé Y con esa hierba, se coge usted 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 Y con esa hierba, se coge usted